¡Gracias por ver el video! Y ya veremos si están a la altura de eso. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. A continuación la formación de los visitantes. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odecan solo! ¡Tapa el arquero pero la pelota sigue! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡Qué cerquita estuvieron de abrir el marcador pero el arquero está que se sale! ¡Sigue adelante! ¡Buena conducción! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Un respiro de alivio tras esta recuperación! ¡Hay tiro libre! ¡Temprano en el partido se viene esta ocasión! ¡No hay tarjeta! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Es que le sacó la pelota sin falta! ¡Parecía que tomando café iba! ¡Sergio Mosquera! ¡Ahí se viene y si se primero clava! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Y ahora que quiere meterse por la banda! ¡Buen disparo! ¡Las pelotas! ¡Baron al polo! ¡Llegan muy bien a reventarla! Yo no creo que vayan a bajar los brazos ni mucho menos Fernando Lo van a seguir intentando Y el arco es el protagonista de momento Va a la pelota larga y parece que va a llegar ¡Grombo si puede ser! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Buena tarea la del guardamita! ¡Carlos Sierra! ¡Dorlan Pabón! ¡Corta bien esa pelota! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡David Silva! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera ¡El arco que toma la pelota como un imán! ¡Está intentando por el costado! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Muy bueno el centro atrás! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el abre lato! ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Un brillante centro no podía tener mejor final que este festejo A buen centro Buena terminación de la jugada Vaya que si fue lindo el centro Mejor fue la culminación Y es que seguimos con el partido 1-0 Muy inteligente cambio de frente Daro Vivanguero Hablar de Atlético Nacional del Berdolaga me hace recordar a Andrés Escobar Mario ¿Y eso? Y bueno el jugador de este club le guarda un cariño tremendo Una figura Y ahí le pega la pelota Y con estos disparos pretenden hacerle daño Carlos Sierra Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Cuidado que puede terminar en gol Guarda que viene el centro Llegó la bocha al área y la rechazan Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Larry Vásquez Larry Vásquez Se viene bien pegadito la raya Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Venían bien y lo han perdido Carlos Sierra Ahí va avanzando con la pelota Un topo en el fondo Han regalado la posesión Linda pelea ahora por el balón Dorlan Pabón Ojo que va pasada La pelota voló por ahí Facilidad total para el arquero Esta jugada podría terminar en gol Ahí va la pelota en el área Ya únicamente tiene el portero que vencer Brillante Pabón Decide reventar la pelota Si bien es cierto que van a seguir intentándolo No tienen que dejar de presionar Tienen que seguir pateando Pero la figura del arquero es cada vez más grande Ahí levanta el balón alejándolo del área Carlos Sierra Con mucha facilidad defendiendo el resultado A partir de la tenencia de la pelota Pase bastante peligroso Cuidado con esto Puede ser Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Ojo con este pase Y ahora Grompossi puede ser Esto puede terminar en gol ¿Cómo hizo para taparlo? Me explica Va la pelota desde el córner Es fácil la pelota Tras ese cabezazo Pero un peluchito le tiraba Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Valor interceptado No han completado la jugada Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido Han dicho Acá estamos nosotros Y la pelota es nuestra Es increíble lo que está haciendo este equipo visitante Que ha dominado el partido Durante los últimos 15 minutos La verdad Que no sería nada raro convertir Otro gol Porque Aparte queda muy poquito tiempo Para que termine el partido Lo definen todo acá Se termina el partido Con este tiro de esquina Este hombre va a dar dinámica Para mantener el resultado Y la ventaja en el partido Lluve el córner al centro del área Esa pelota es buena Cuidado Ahí se le fue la boncha Y ahí le pega la pelota Enorme ese arquero ¿Qué es? Se lo perdió Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Tiro de esquina al centro del área Todos a volver Que el córner lo patearon con la uña ¡Neder Moreno! Vaya fuerte Mi gente se acaba de perder Son los 4 minutos Y esto se acaba Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Ocasión de un empate Grande arquero Dano Vivanguero No le queda mucho Este partido Se va a terminar Construyen bien El ataque Se puede venir el empate Grande refleja del arquero Para decir la pelota Se quedó con ella Impresionante La verdad que todo Han respirado Después de ver Los reflejos del arquero Así que vamos Al final del partido No todos los resultados Tienen el mismo contexto Mario No todas las derrotas Son iguales Unas duelen Mucho más que otras Y cuando se pierde Contra un rival Esas cuesta digerir Y pasan días Hasta que se logra Sí Y todos estaban esperando Este partido Que podemos decir Que es un clásico Pero Cuando vos Hacés las cosas mal Al final La tenés que pasar